Música Hello, 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 buena gente, como vamos, bienvenidos de vuelta Super Loto Pets, por fin, por fin, por fin, logramos desbloquear El mejor fondo de todos, mi favorito Aunque no se de día, se ve un poco raro la verdad De noche era lo original y hicieron uno de día Es como rarito, no sé, es mejor los colores de noche, no puedo negarlo Pero debemos aprender, ¿qué? No, adentrarnos, adentrarnos es la palabra Adentrándonos en el hiperespacio, ok Grillos Los engranajes gigantes Una semana rara La semana de los altitos, pero en verdad es la semana del... ¿cómo es que llamaba? Es la semana del... de la rana del Love Land La semana de Dead Boy Esos de los mismos... de los mismos extraños y sin sentido De la década pasada Que aún no tienen mucha explicación ¿Por qué es una rana en un monociclo? Nadie lo sabe ¿Por qué el monociclo? Ni idea ¿Por qué la rana? Nadie sabe ¡No! ¡Porquería! ¿Qué porquería todo esto? Grillo nivel 3 ¿Por qué me tiran el grillo? A ver Ahora que lo pienso Es la semana del movimiento y los antemovimientos, ¿cierto? De los que saltan, se mueven, están con habilidades en cierta posición Y de los que joden esas cosas Por lo menos de eso trata Por eso lo dijeron ¡Shit! ¡Oh my God! Vamos a ganar Increíble Increíble No me lo esperaba Para nada Ok Nuestra primera saltarina De una vez El conejo sería genial en este momento Pero el conejo malvado, ¿no? El conejo no malvado No eres conejo malvado El gato no es lo suficientemente Pero me gusta, me gusta, me gusta el gato ¿Saben qué? Aprovechar Que ustedes entran ¿Saben qué? El canguro sería mejor todavía ¿No saben qué? Guardemos el canguro Próximo turno A ver Lo ideal sería que me saliera un gato Vender a el tití Ventar al canguro detrás del gato Y empezar A disfrutar Otro cinco Muy bueno, muy bueno ¡Uy mierda! Ok No sé Creo que vamos a perder Seis, si es demasiado grande ¡Demasiado gigante! ¡No! Bueno Ni tanto Solo que vamos a un punto de diferencia Pero la mayoría de veces es lo suficiente Bueno ¿Qué quiero? Un gato Exactamente lo que queríamos Gato Tú te vas Tú entras Un rol gratis Sí, es un super canguro Todos van a pelear Bueno, excepto el poco a poco Mueres tú Salta alguien Luego muere También Salta después el otro Por Dios Y ganamos dinero inclusive Lo más hermoso de todo Y el omega gato Por otra víctima Mierda Mierda Ok, 7, 7 No importa El canguro va a quedar muy poderoso Y el otro GG GG Ok, canguro 9, 11 No quedo tan grande Pero Si sube a nivel De pronto Sí Cada que pelee O cada que muera Cada que ataca Hagamos esto por ahora Para poder sacar De lo que pongo De una vez Meter este conejo Sí, sí, sí Ok Ok El problema es que De pronto muera mi conejito Pero pongamelo acá Mientras tanto Y tú acá Vale Ahí tenemos Mitimiti Mitad Eh Saltadoras Mitad Que van a saltar Y todo va a estar esperando Ese es el mitimiti Que tenemos Jaja Buenísima Buenísima Perfecto GG Sorry Pero mi grillo Es más poderoso Que el tuyo Literal Tiene todo Más que el tuyo Más carismático Suelo es más sedoso Y Le peina mejor Imaginen que los grillos Fueron peludos Que es agradable Aunque bueno Técnicamente son peludos Cierto Unos pelos en las patas Y con eso Hacen el Sonido de grillo Gato No, no, no Necesito Guardar Para el próximo turno Pero Eh Tener varias Que puedan subir A ver si me sale la rana Eso es lo que tenemos que hacer Una rana Si o si Lo cual es un poco terrible Saben que me estoy Borrando esta mano O sea El hecho de que solamente Hay una cosa Es bastante terrible ¿No? Sin rana No hay nada Eso Crecerá bien Bicho A ver Tú me das 3 de defensa O crecerá esta por ahora Otra única Verdadera saltarina Eh Si Vamos a ir por ahora No sé Siento que necesitamos Una rana Eso es todo Con una rana Logramos llegar A horizontes Muy, muy lejanos Buenísima ahí Mejor todavía Uh 4-13 Me sorprendió bastante Uh Eso me sorprende más aún Pero nada ¿Cómo ganar? Uh Ok, ok Mitimiti funciona Y la verdad es que El combo del Del No sé si te llamas tú Del canguro Es bien interesante Y bien importante Canguro O Minotauro Cualquiera de los dos Minotauro es mejor que el canguro Bueno, te vas Luego de Subes de nivel Te vas al siguiente nivel Ah No me diste la rana Ok No quiero nada de esto Aunque bueno Lo manda para el frente Ok What? Tú funcionas con la rana Extrañamente Pero no está Eh Ok Segundo intento Segundo intento Please Oh Ya baby Bueno pues Que vergas Vamos a hacer Ok Tengo que meterle la rana Sí o sí Aquí voy a sacar Ustedes dos Al parecer Se van a quedar O puedo poner a saltar a otro ¿A quién más puedo poner a saltar? Que valga la pena Sale parte Importante Que valga la pena Que salte Nadie por ahora A ver Saquemos Al conejo Sí porque Necesito meter más cosas que salten Más bien ¿Cierto? Alemú 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 Creo que Alemú hace que La rana se active más veces ¿Cierto? De pronto ponerle una cebolla Al calagrejo ¿Cierto? Una cebolla Al calagrejo Claro pero Falta un turno Sí ¿Será que meto Alemú? ¿Será que me carguea Al canguro Supongo Sí Sacamos el canguro ¿Por qué no? Tú vas acá Tú vas acá Y ustedes dos bandes Alemú Se iban como medio de salida Mierda Pero No 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 funciona Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Solo quiero ver ¿Qué pasa? Quiero ver Si lo pone a saltar Otra vez O qué onda Entiendo que va a ser Alemú Pero va a hacer algo Va a hacer algo Espero No se muere ya Saltas Y Alemú No hizo nada ¡No! Rana Mierda Ok Tu rana es muy maldita Me vas a ganar Ok Ok Pero Por lo menos Pudo Podemos ver Que Alemú Vale verga Podemos ver Que Alemú Vale verga ¿Está bien? ¿Está bien? Perdimos la elección Adiós Ya que entramos En la Matrix Buscamos una buena criatura Listo Entonces No Puede ser una buena criatura Un Cobarde oro ¿Qué me gustaría? Cobarnibro Puede ser Una beluga Que se coma algo interesante ¿Cierto? Que se coma Un lobo También Pero no No tengo todavía Leñón No bufaría a nadie Yo creo que no bufaría a nadie Es el problema del leñón Tiene que Estar bufado Antes que los demás La verdad Un formicilio Sería lo ideal Una cucaracha voladora No Bueno, sí A ver Siete La rana queda a nivel dos A ver Te compro Te vendo Quedo con ocho Compro chocolate Para la rana Queda con Tanto No, no No puedo Me alcanzo a subirla de nivel Y comprar otra cosa Entonces es el problema Entonces no Ok Sí que he pensado Toda la verdad No había rendido el conejo Fue mi grave error Mi más grave error Eh Conejo Volvo el conejo Ok Pues De pronto Así funciona De pronto así funciona Un conejo Que crezca también Ok Uh, casi lo matas Ok, hay De todo En este mazo Sáltale Ah, tiene cerdo Interesante Pero rarísimo Y voy a perder What the fuck What the fuck Bueno, menos la rana subió Importante Tú te puedes ir El demonio Tú eres necesario Con la rana Necesario Y el grillo Me cae mal Quiero sacarlo Por algo más altón Eh De hecho Deberíamos haber dado Una fuente de la juventud Al grillo, sí Entonces nos hubiera dado Un sushinoku Hubiera sido lo más hermoso Del universo Sí, démoslo de una vez De hecho Parece que lo había roleado Una hormiga Eh Mejor que el grillo Mejor que el grillo, sí Chocolate Olay Olay Rana nivel 2 Importante Importante O sea El único que tiene que hacer En este momento Es la rana Nadie más Nadie menos Ahora va a ser Que me la maten No la mates Por favor Ok Subes Mata Mata Subo No sé Que puede haber matado Que me ha servido Ni idea Pero igual Vamos a ganar Oh no La hormiga Ha muerto Ok No logramos Pero por muy poco Casi Casi me empatan Me empatan Rana para arriba Después de todo Subir el conejo No está tan mal Al parecer Igual tenemos que Siguir roleando La hormiga Mientras lo posible Ay no Me faltó Un chocolate Nada más Tengo que la Unica Cebolla Al final Si está Al principio Una vez Para ti Un chocolate Para ti Esa es Si 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 Tu vas a saltar Dos veces Vas a crecer Más 8 Más 8 Más 8 Por turno LOL 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 Cierto Creo que si Tu tienes muchos Summons Es cierto Pero A mi conejo No le importa A mi conejo No le importa Eh No Mejor Ah Se ahorra la cebolla Ok Terrible El problema Es ser tu gato Digo tu Es que lo que eras Manguro 29 Vamos a ver Crees el conejo Y ganaste Uh Excelente Hasta la hormiga Lo que hacer esta vez Que bien La cebolla No le sirve a este Cualquier otro saltarín Le serviría Pero a este no Que terrible Que terrible Muslo de pollo Con sangre No se Que estoy buscando Una Una rena De love Land O Una fuente De la juventud Que eran dos O un chocolate Obvio Bueno Tú subes De nivel Al menos Ahí hay Algo Ahí Algo No más Vamos a ver Ah pero No lo puedo subir Más De a que Si subiera Un poco más Ya va a funcionar Estos tres Bueno no importa Que sea nivel 3 Ahora que lo pienso No está mal Tampoco Uh verga Tu serpiente Bastante Maldita Y aún así Vale media verga Ok Estoy valiendo media Oh no Oh tu rana Más grande Que la mía Maldita sea Eso si fue Eso si me dolió De verdad Eso si me dolió Que su rana Pateara a la mía Re humillante Re humillante Eh No Chocolate Si rana nivel 3 Es nuestra única opción De victoria La verdad Seguir rando este Fusionarlos Y meter Eh El bicho Eso es lo que No nos ha salido un bicho Es el que mejor No serviría Que no ha querido salir Ok tu rana nivel 1 Creo que Ay pero tienes un bicho Casi nivel 3 Shit Me da miedo Mucho miedo Pero la rana da Más 6 más 6 De cual Hace que mi miedo Más hay mucho Te vas para atrás Ok Vuelve para atrás Inmediatamente No Inmediatamente Pero si saltas GG para ti Genial el poder De aplastar a mis enemigos Vamos mis pierce 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 No pies Por favor Otra vez grillo Terrible Otra vez grillo No Ahora lo que necesitamos Dame una naranjita Dame un brócoli En la rana Que me la vayan A naiperear Y listo En verdad Es la estrategia Más grande No dejar que maten A la rana Eso es todo Bueno Mis bichos están grandes Pero tu tienes Muchos escupitajos Vamos a ver Como nos va Depende Lo importante es que no leen A la rana Mierda Leen a una rana Empezó A sufrir Nuestro zapito Murió Ay mierda Ok GG Buenísima Uh Si rana de Lovlan Que más podemos decir Eh Si por qué no Un poco más todos Conejo nivel 2 Ok Lástima que saltes Antes del grillo Preferiría que saltara Primero el grillo A tu A ti Tú Te Tato No sé Eh Y tú Necesitas un poco más de ataque La verdad No sé Siento que Es el preocupante Serio Excepto que salgo Un equipo con Lo mismo que yo Pero mejorado Cierto O La verdad es que Tampoco me importa Mucho si ganamos Y perdemos Porque este equipo Es como que El obvio Que Ser más polos Otra semana No sé A veces me siento Abusivo Y abusón Ok El conejo logró Por primera vez En la vida Funcionar Ah Ok Me gusta Ok Hidra con Con lagarto de espina Buenísima Buenísima Me encanta Me encanta Hidra con lagarto de espina Genial Me gusta Tu manera De pensar Guardémoslos No Ya que ha salido Tanto No tengo nada más Que comprar No Tengo que seguir Salvando A la rana Salvando A la rana Si no la puedo dejar Morir La verdad Estoy buscando El momento En que me Que convirtamos Esto En un Sushinoku Y los untemos Y pueda comprar El de una vez Al bicho Nivel 2 Sería lo más Hermoso del universo Aunque Pues cuando Igual este es Nuestro último turno Última vida Último GG Creo que Vamos a ganar Menos que Sucede algo Muy mágico No lo veo Suceder No No para ti Para mi Si Viene mi conejo El conejo Lo logró El grillo El grillo Estaba Al final Lo más interesante Es que el grillo Volvió a ser el grillo Lo siento Pero vino hasta Una ambulancia Por mi enemigo Le pegué Lo siento No era mi intención Solo quería ganar Pero bueno Excelente victoria Pero con el paquete Del unicornio Ahora No sé Literalmente Siento que Esta semana Es Tienes o no La rana Del loveland En turno 7 De eso se trata Esta semana Y Paquete el unicornio Todavía Ahora hemos terminado De explorarlo Aunque bueno Vamos con lo mismo Otra vez Literalmente El mismo equipo La pasa No, no es el mismo Démosle con Así Me gusta que Salte en el mismo Punto Es como Magic Cargo Haciendo Splash Es lo que Más aplastado Los jefes Salvajes Démosle ahí Sí, sí, sí Como los jefes salvajes Esta semana Está como rara No sé No es que esté Maluca Ni aburridora Pero sí monótona Sí monótona Así ¿Qué voy a perder? Ouch Habría tenido un canchote Para patearte el trasero Tú me cabes bien Ustedes dos no tanto Terrible Pero A menos que los huevos Puedo subir un canchote De pronto Vamoslo así Vamoslo así Pero sí Un poco monótona En la semana Es decir No hay como mucho Como lo mismo Y el canchote Le pegó al huevo Exactamente lo que Estaba buscando Qué bien Qué bueno No se lo da correcta Así sea Sin querer Criendo Lo logramos Porque más El canchote No le pega La repetida siempre Le pega cualquiera Ok Sube Manacán 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 temprano No está tan mal Cierto No quiero hacer Rana de Loblan La verdad es que Acá también está Bueno Mentira La rana de Loblan No es tan maldita En el paquete del unicornio Es muy poderosa también Pero No es tan decisiva Tendríamos llevar Manacán O managüeso Manacán o no Manacüeso O no Hueso can Hueso can Managüeso Hueso Hueso Can can Manacán Camperro Sí el camperro A ver entonces Adiós Aragmista Es un poco Demasiado apestosa Te pasas Te pasas Y Un gatito Por ahora Prova a guardar El otro Necesitamos Necesitamos A ver Que Nos puede servir Mucho Un Okuyoki ¿Cómo se llama? No tengo ni idea El bicho que está En una bañera No sé ni cómo Se llama la verdad Se me escapa Se me escapa Su nombre Okutsuki Utsutsuko ¿Cómo es que era? Okopogo 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 Sí exactamente Entonces tú Aquí No menos que con el Okopogo Tendría que sacar Al chuchinoco Hmm Pero quiero hacerlo Quiero hacerlo Si no Quiero hacer otro equipo De saltarinas No señor Dámelo Gopogo Gopoguito Please Maldita sea Bueno El gato subirá En el próximo turno Supongo Juego ¿Por qué me tratas De esa manera Tan terrible? La verga A ver Tú Serías una Cuatro Cinco Y tú Serías una Eh Cuánto le hago Gopogo Cuatro Cinco Y otro Más dos Más dos Serías una Seis Siete Seis Siete Hmm Tú serías una Cuatro Dos A la verga Equipo de cuatro Pero siento que Es más poderoso Tiene más chances De 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 Quebrar culo Si Totalmente Oh no Y lo logramos Ok Toma la decisión Correcta Que Genial Otro Bocopogo Gato Nivel Tú Permetamos la Quimera Pero vamos con Cero roll Cierto Si Y Gato Nivel Tres A ver Terrible Turro La verdad Súper Terrible Excepto que Tenemos un Gato Nivel Tres Pero No sé Si sea suficiente Que tan grande Será Como once 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 Doce Creo No sé Trece Catorce Y encima Lo de simple Entonces Tampoco Es que Ya he hecho Demasiado Tampoco Perdimos Por demasiado Casi Casi Empatamos Inclusive Entonces Eres Doce Once No es Tanto Por el hecho Que me das Dinero Esa es la parte Que me gusta De ti Que eres Bien grande Y que me das Dinero Quiero Otro Gato Así que Quiere decir Que los puedo Juntar A ustedes Dos Y así Seguir Subiendo El gato Nivel Tres Otro Gato Me gustaría También Bastante Hum Así Así por ahora Gatiamos 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 Un poco Garemos Dinero Rolemos Bastante Un gato Ya puedo mandar Cualquier otra cosa Para el frente Y luego Y luego Un poco Lo subiría De nivel Excelentísimo GG Mi gato Era más Poderoso Que el tuyo Lo siento Nada que hacer Al respecto Ok Suele Rana De Loblan Ok Hagamos una Rana De Loblan La mierda Rivid Excelente Una Rana De Loblan Y unos Cuantos Polvos Mágicos Lo que necesitamos Nosotros Bueno Ni siquiera Tenemos acá Un calagrejo Adiós Hello Un poco Nivel 3 ¿Por qué no? ¿Por qué sí? La verdad Era la pregunta Que nos deberíamos Estar haciendo ¿Por qué sí? ¿Para qué? Cualquier Criatura Para que solo tengamos Que subir A criatura Perdón Para que solo tengamos Que subir a criatura A nivel 2 Para que sirva Cierto Creo Supongo No sé Vamos a ver Escupen Igual es tan grande Mi bicho Que Mata a otros 2 De los tuyos En el camino Oh mi rana Cuando iba a asaltar Mi bicho Maldita Se Fuck Hubiéramos ganado Hubiéramos ganado De no haber matado A mi rana ¿Cuánto te odio? Rana Sí 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 Polvo 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 Para ti Nos faltó Nomás Otra Daltarina Era buena También Pero Ninguno De ustedes De a la maldita ¿No saben qué? Falta De una Ok Veamos ¿Qué pasa? Solo Hay que ver ¿Qué pasa? Ustedes igual Suen de De stats Así que Nada que temer Cierto Nada que temer Gato Sus gatos y el mío Era más poderoso Así que GG Para ti Déjame decirte Bueno Mi calagrejo Igual los quiero Fusionar en uno Meter otra criatura ahí Que también puede asaltar Tú me vas a dar algo muy bueno Yo sé que sí Una hidra Saltarina Uy Vienes tú Tres veces por turno No Tienes que estar atrás Para que funcione Si tú necesitas Mana que no tengo La verdad Un Dragón saltarín Me gustaría bastante Así que intentémoslo Por favor Please Polvo Polvéame Ay no me polvearon No sonó como debería Siento que este es el punto Donde menos cosas le pegan Todo pega por atrás Por adelante Pero nada No hay ni una sola criatura Que dice Pégale a la que está En el centro Ni una sola Ni una sola Ok Siento que gané Uh Catulu Mierda Mataste a mi gato Digo a mi rana Y eso fue terrible Ya la rana Ya la rana tiene cara de gato No es rana Es rana Es que tengas más salud Para que no te mate Lo que te mató El cutulu Si saltarín para esta Saltarín para esta Necesario Y Ok puede subir Pero Preferiría sacar Una rana De love A un chocolate Las opciones son extremadamente Buenas Ok No es lo que queremos Pero Vencer a lo que no Y estamos Una rana De love Totalmente La rana Guárdame el chocolate Ok De pronto con rana Nivel 2 Logramos sobrevivir Literalmente sobreviví a un cutulu Nivel 1 No pudimos obtener Vamos a ver Que más podemos sobrevivir Ok Gracias por suicidarte Y No tenía nada dentro Tu bicho Que bien Y Ok Excelente Lástima que no Bueno si la Si saltó el dragón Excelente Eso es lo que necesitamos Que todos puedan saltar Salta tú Salta ese Todos saltan Creo que nada Rana nivel 2 Necesaria Tu no tanto No es lo mismo Podemos tener una Serpiente Mara nivel 2 Pero no tenemos Ni un solo manada Así que No es la pena Que quiero No sé Que me salga Un gato de la suerte Para poder darle Un compito Al ogopogo Y convertirlo En cualquier otra cosa Si sería lo ideal Eso Oh Seguir usando la rana Vamos a ver Hachetita Ay Es terrible E inútil Vale Vale Pero bueno Ya aprendimos Que no se le pueden dar Cosas cargas Y al final Termina siendo el mismo Equipo de ahorita Literalmente El mismo Maldito equipo Yo no quería Hacer saltarinas Pero Ay El metajuego El metajuego Nos obliga What the fuck Mate a tu rana Miren Si quiere Hay que hacer saltarinas Naturales Puedes meter cualquier tipo De saltarina Y también funciona Salta la mía Salta la tuya No va a poder saltar El dragón Que triste Que triste Sigamos buscando más ranas Obviamente Ranas y dragones El equipo de las ranas Y los dragones Increíble No gracias No gracias Por fin listo Entonces tú Quedas listo Experiencia Puedo cambiarte Puedo cambiarte Por cualquier Hay que echarle Lo que sea A este Lo que sea Me salió lo que sea Así que Chocarte Para la rana Y sigamos Ok La rana igual Queda a una rana De ser rana máxima Con rana máxima Si no hay nada Que nos pare Tú Tienes un paro Mierda Están muy grandes Estos Vejimos Vejemotes Bajamut Yo digo que se llaman Bajamut La verdad Están muy grandes Estos Bajamut Mierda Ok Mierda El maná Pues me va a cagar Ok Me salvé ahí de una Y Oh por dios Wow Buenísima Hermosa Nos salvamos Y no solo nos salvamos Sino que le cagamos Al otro Excelente Bueno Necesitamos Cambiar este Por cualquier otra cosa Es decir Que nos salga Con peito O hasta una fuente De la juventud Cierto A ver Que más puede ser Otro gato Te puedes convertir En un coarnívoro O una nebrípole Lo cual sería Excelente Cierto Cualquier de las dos opciones Me Cabería muy bien No, no, no No, no, no Poco tarde Para el melocotón Hay que haber empezado A comprarlo hace como Dos o tres turnos Puede ser cualquier cosa Inclusive Algo que no me gusta Ni me sirve Puedo seguir roleando Todo mi dinero Va a ser la otra opción Y eso haremos al parecer Gato no La rana Ok, al menos tenemos La rana asegurada En el próximo turno Qué terrible Doce De dinero roleado Y siento que estamos bien Ni siquiera Me preocupo Así de poderoso Este equipo Gracias Vas a subir a mi Mi bicho Excelente Excelente Wow Mira como funciona En verdad Lo que pasa es que te salió Un poco demasiado tarde Tu rana Creo Ok Buenísima Porque suben mis dos bichos Y yo te voy a perder No Maldito Siempre tienes las ranas Más grandes que las mías ¿Por qué? Si no vale Ok Entra esta rana Ya eres técnicamente Nivel 3 A ver si hubieras Al dragón Que tampoco nos ha servido Tanto la verdad Tampoco es que haya Hecho demasiado El maldito A ver Suémoslo nomás De una vez Y Guardamos esta rana Para poderle dar Aquí le puedo mostrar La rana De hecho Cualquier otra cosa A vez de saltar Si es cierto Cualquier otra cosa A vez de Subir la experiencia Lo que sea Salud Y le quita Si Hacemos que la rana Sea ligeramente Más inmortal Otra rana No, no, no Con una suficiente Con una suficiente Vale Hmm ¿Qué quiero? No sé ¿Qué puedo hacer? O sea Lo ideal ahí Sería Lo que estamos diciendo Poder Rerolear el loco Poco en algo más Funcional El gato Pues está bien Igual Ya es mi criatura Menos poderosa De hecho El gatito Pero Por lo demás No hay problema Mira Uh 940 Que gigante Tu Vampiro Y aún así Valió Media verga Ok Hay chance De subir de nivel Al dragón Así que La tomaré Y la perdimos A ver Si usted De nivel No vale mucho ¿Saben qué? Cornocopia Melón Sí señor Meloneame A Este gato Igual ya me quedé Con el logopo Ya me quedé Con el logopo No puedo hacer nada más Y pensar que no tenemos Ni siquiera El 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 pez feo Aplastado Uh mierda Pero tienes uno Mega Véjimo Véjodido Pero es lo único Pero es lo único Que tienes Bueno Eso y tus Hidras Eso y tus Hidras GG GG Buenísima 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 Lo logramos Ok Al menos No No te pude Renoler Nada Porque No sabía Que no teníamos El logopo Pero teníamos Hace rato Ya que eres Parte esencial Del equipo Subeniveles Genial La rana de loblan Sigue haciendo estragos Por aquí No solo en la semanal La verdad es que Para la semana entrante Estoy convencidísimo Que ya la van a nerfear Tienen que Tienen que Es demasiado poderosa Cuando lo que era Excesivamente poderoso Fue nivelado Ahora Lo que era Como decirlo Muy escondidamente poderoso Demuestra Lo maldita mente Roto que está La rana de loblan Comprense una Comprense una Gente Estamos buscando Con hoy Con super Utopets Como siempre Un placer Ternos por un rato Espero ser divertido Recuerden darle me gusta Al video Y además de eso Suscribirse al canal Para que les avise Cuando vean Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Bye